¡Hola, Manuel! Se está volviendo cada vez más complicado. It's getting more and more complicated. O yo me estoy haciendo cada vez más mayor. I'm getting older and older. Ok. No sé qué libro ha escrito Mónica Lewinsky, pero debe ser una biografía, lógicamente. It must be a biography. It must be a biography. Logically. Alright. Mónica Lewinsky era una becaria en la Casa Blanca. Mónica Lewinsky was an intern at the White House. Yo empujaría el corcho abajo con el mango del tenedor. I would push the cork down with the handle of the fork. I would push the cork down with the handle of the fork. Pero el corcho podría ensuciar el vino. But the cork could get the wine dirty. The cork could get the wine dirty. El más apropiado sería el papel. El más apropiado sería el papel. The most apropiado sería el papel. ¿Por qué puedes plegar el papel? Because you can fold the paper. You can fold the paper. Tienes que meterlo con mucha fuerza. You have to stick it in there. You have to stick it in there. Or if it's with a lot of force, you can force it in there. But generally, you stick it in there. Alright, Manuel. Sounds of the month. Vowel, 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 vowel. Alright, that's all. Bye-bye.